¡Hola chicas! ¡Hola a todos! Yo soy Cornelius Desazados y esto es Minecraft. Estamos en SkypeBlock, la serie de 40 suscriptores vs SkypeBlock. Y bueno, deciros que a medida que vaya agregando la gente de los sorteos, pues los iré metiendo por aquí en diferentes series, ¿vale? Este ya es el tercer episodio y no sé si acordáis, es que... No, me he puesto el creativo un momento, se lo he pedido al dueño del servidor. Me lo ha dejado porque a la hora de enseñar creo que es más fácil enseñarle a un creativo, o volando, que es en el creativo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os cuento más o menos lo que han hecho, ¿de acuerdo? O sea, lo que se ha llevado a cabo. En fin, no sé si os acordabais, si no yo os lo recuerdo. Y es que aquí estaba la isla principal donde yo empecé al principio, ¿vale? Que era esto. Ahí había una, ahí había otra, ahí había otra, y ahí había otra, ¿de acuerdo? Bueno, se ha empezado a construir de tal forma que esté todo junto, ¿de acuerdo? Ha sido un cuadrado gigante. Han empezado a aparecer ovejitas, entonces, bueno, ya tenemos ovejitas. Todas blancas, pero bueno, mejor que es nada. Muñeco de nieve, ¿vale? Como veis, se ha conseguido nieve. Vale, la nieve como se consiguió, bueno, pues... A cierta altura ya sabéis que cuando nieva cuajas y cuaja nieve, muñeco de nieve, hecho. Así que, bueno, eso es una muy buena noticia porque tenemos nieve a muerte. Bloque de nieve ya de porque sí. Luego aquí está la granja de zombies o de esqueletos, ¿vale? Son dos pequeñitas rejas que hay. Esta es una casita que yo tengo hecha. Porque sí, ¿vale? Porque me gusta, porque es un tío guay. Y, bueno, luego aquí es el trozo de hierba que hay, ¿vale? Que se baja y demás, pues a medida que vamos consiguiendo más tierra, ¿vale? Esto de aquí, bueno, hay gente conectada ya. Siempre hay gente por aquí. Pues un campuito de trigo, ¿vale? Y, bueno, el agua invisible que aquí está hecho porque cuando tú mueres, caes y empiezas aquí. Antes no estaba el agua y cuando caías, sufrías daño de caída. Aquí antes teníamos un zombie que era un futuro aldeano pero ha muerto, ¿vale? Con un reseteo de servidor que hubo, ya no hay más zombie. Agua de tal, aquí la hierba verde igualmente. Y aquí se ha hecho una especie de granja de cactus. Pero, claro, no hay hopper. Entonces, como no hay hierro para hacer un hopper, pues así. Entonces, luego tú vienes por aquí, coges los cactus y te vas. ¿Vale? ¿Esto qué es? Futura granja de nieve. Bueno, han hecho esta futura granja de nieve. Vamos a subir arriba del todo. ¿Y a qué altura estamos? Veamos el 120, 130, 140, aquí, 150 más o menos. La altura. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí cuando nieva, pues generamos nieve, ¿vale? Ahora ya se consiguió la nieve necesaria para poder hacerse un muñeco de nieve. Muy bien, eso por ahí. Sigamos enseñando porque ya veis, en una semana en la que puede llegar a cambiar todo esto. Bueno, aquí hay unos pequeños cultivos, unas vacas aquí, lo típico. Aquí picas, pues eso, para romper el tal. Hay madera detrás, de tal forma que lo puedes dejar picando y continuamente te va generando, pues eso. Madera y demás. Y bueno, luego por aquí ya entramos. Y tenemos... Estas de objetos. El objetivo, ya lo sabéis, era conseguir un stack de cada cosa. Esa aquí se ayuda dejando, pues eso, stacks. Que si zanahoria, que si cuerda, que si... Lo típico, ¿vale? Opa, ya es todo. Todo lo que se puede hacer. Shappings, por ejemplo. Cubos de melón. Agua. Carne de zombi. Paja. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya el cual comida, por ejemplo, ¿veis? No hay mucha, pero bueno, menos es nada. Vale, hay cosillas. O sea, ya como veis, va creciendo. Tendría que coger forma esto, pero bueno. Poquito a poquito, ¿vale? Bueno, aquí hay diferentes cofres, diferentes cosas. Por ejemplo, esto es cada casita del cada jugador, ¿vale? Que tiene cada uno que ha conseguido así aleatoriamente. Pues lo guarda luego aquí. Aunque luego todo es de todos, pero... Son como sus cosillas, ¿vale? Que las está utilizando actualmente y lo suyo no es quitarle nada, ¿vale? Pues tiene ahí sus cositas. Tío, ahí muy bien, no sé qué. Guay, guay. Ahí se hace un portal, otro más, ¿vale? Yo creo que esto es una pérdida de obsidiana y de lava. Pero si hayas cada uno, no, total, ¿para qué te sirve la obsidiana? Bueno. Bueno, como veis, ahí ya... Hay dos. Ahí llevo los dos. Bueno, estoy en creativo y yo lo siento. Bueno, aquí tenemos la granja de árboles de esta manera. Y luego pensamos aquí, que ya está aquí el nether hecho. Pero bueno, ha ido un pequeño bug y no podemos entrar todavía al nether. Así que tengo que hablar con el dueño, pues para eso, para arreglarlo, ¿vale? Pero vamos, estará arreglado seguramente ya para mañana. Aquí igual, más vacas y demás. Y bueno, trozos de hierba, que siempre vienen bien, ¿vale? Bueno, tenemos todo esto. Bueno, aquí ya veis, se ha recogido el trigo. Alguien lo ha recogido. Tenemos un ocelot, ¿vale? Porque no sé si os habéis percatado y bueno, os lo comento yo. Es que se va a caer. Es que os va a ser tonto y se va a caer. Y es que cada zona es un bioma diferente. Al ser cada zona un bioma diferente, pues... Es para mí, ocelot y demás animales. ¿De acuerdo? Bueno, aquí teníamos nuestra granja de... De piedra también, ¿veis? Que se ha mejorado, por cierto. El bambú a tope, aquí, como veis. Había que poner aquí unas baldosillas de estas, para que no caiga el bambú aquí. Agua en... Tal. Luego aquí tendríamos un poco, pues, el tema de tierra y... Y lo típico. Paja por ahí. Melones aquí de calabaza. Granja de mobs. Y luego... Aquí tendría otra granja de mobs. Más heavy todavía, ¿vale? Como veis. Este ya cae. ¡Pum! Vale. Y una vez aquí ha caído, pues se va a escogiendo todos los objetos. Luego vienes aquí y los va guardando. Va a poner huesos, huesos. Carne de zombie. Flechas. Cosas aleatorias. ¿Ves? De resto, de tanta bruja, mirad todo lo que se ha sacado ya. Bueno, y luego también... Se aburrían estos de vez en cuando y se hizo un parkour, ¿vale? Pues eso, pues que te aburres, te pones a hacer un parkour. ¡Oh, me caigo! Bueno, también, no sé si visteis que hay zombies gigantes. Los zombies gigantes dropean cuando los matas un lincote de hierro, ¿vale? Entonces, cuando se echa una plataforma abajo, pues si se cae un... Un zombie, pues se caiga abajo y de alguna forma, pues mucho mejor, ¿vale? Eh, eh... Bien. Bien, enseño esta zona. Aquí, bueno, una granja de árboles, como veis. A más en salva. Han crecido, que no veas. O sea, esto es una fiesta de árboles. Y luego, ya sabéis que todas las semanas apareció una isla nueva. Apareció esa. Se hizo estas escaleras. Y bueno, luego alguien ha hecho ya estas mucho mejor, ¿vale? Para llegar antes o lo que sea. ¡Lol! 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 Bueno, aquí está... Pues eso, es una granja de cactus, lo que tienen por aquí, creo. A ver, ¿dónde es ahí? Estupendo. Y ahí va. Claro, he puesto un cactus, tengo que quitarme otro. Hasta luego, cactus. Estupendo, ahí está. Hay que ser justos. A mí esto de creativo no me va. Pero había que volar y tal. Su granja de zanahorias. Su granja de trigo. Calabazas y melones. Más zanahorias. Más bambú. Y luego, aquí dentro, supongo que... A ver. Zona de cofres. ¡Wiii! Bueno, pues por aquí tienen armas y armaduras. Alimentos y cultivos. Variedades. O sea, como veis, se ha mejorado mucho. Y ha empezado a ver casitas un poco más interesantes, ¿no? Y luego hay eso aquí, en esta isla. O sea, añadieron cinco jugadores, seis. Se hizo una isla. Entonces ellos han puesto sus propietarios de anuncios. Que es en plan de Alberto consigue piedra. Que brotar a árboles. No sé quién cultiva, ¿sabes? Entre todos, pues se van ayudando. Y la verdad que queda muy guay. Como veis, sus hornos, sus cosas, supongo. No, a ver. No tienen carbón de vegetal. No, parece que no. Pero, oye, funciona, ¿vale? Funciona y es lo que importa. Y bueno, ahora aparecerá otra isla. No sé dónde aparecerá. Con otros tantos jugadores. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale a like. Suscríbete. Y nada, mañana más y mejor. Hasta luego.